Un dracal me trajo el sol donde dejé mi caparazón Me echó cristal en el paladar estuve ahí sin pestañear mira la luna menguante brillando en el Himalaya mi teleférico sube como una estrella de plata la 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 ee-y-y-y-y-y-y-y Un huracán Me trajo el sol ¿Dónde dejé mi caparazón? Mira la luna de Juante Reyendo en el Himalaya Mi teleférico sube Como una estrella de plata Mira la luna de Juante Reyendo en el Himalaya Mi teleférico sube Como una estrella de plata Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh ¡Suscríbete al canal!